Lo que hace legendaria a la orejona no solo es la calidad de equipos y futbolistas que la han ganado, sino también de las leyendas que no han podido levantarla. Esto es Cracks, y hoy te presentamos el once ideal de los jugadores que no han ganado la Champions. Él es uno de los tres jugadores con más partidos de Champions jugados en la historia. Gigi Buffon, tres veces ha llegado a la final por la orejona y tres veces ha perdido, todas con la Juve. En 2003 contra el Milan, 2015 contra el Barça y 2017 contra el Madrid. En la defensa tenemos a varios legendarios, Lothar Mateus, Fabio Cannavaro y Lilian Turam. Una defensa que puede presumir de tres copas del mundo, dos balones de oro y más de una veintena de títulos a nivel club combinados. Todo ese brillo, pero ninguno obtuvo una orejona. Mateus llegó a una final, pero la perdió en aquella memorable remontada de último minuto del Manchester United en el Camp Nou. Mientras que Cannavaro y Turam, con todo y su paso por los gigantes de España, tampoco les consiguió el título continental. En el mediocampo tenemos a un grupo de leyendas que nunca imaginarías que se retiraron sin levantar la ansiada Copa. Patrick Vieira, Pavel Nedved, Roberto Baggio y Diego Maradona. El Diego jugó dos veces la Copa de Campeones de la UEFA, pero los napolitanos se quedaron en el camino en ambas ocasiones. Y sí, Pavel Nedved, a pesar de estar en una de las mejores Juventus de la historia y haber ganado el Balón de Oro, no consiguió nunca la Copa, aunque se quedó muy cerca en 2003 cuando la Juve perdió la final contra el Milan. El divino Baggio jugó para el Milan, Juventus e Inter de Milán. Juntos reúnen 12 títulos de Champions, pero mientras Roberto estuvo en sus nóminas, no consiguieron ninguna orejona. El francés Patrick Vieira levantó la Copa del Mundo en 1998 y la Euro en el 2000, pero a diferencia de varios compañeros, la Champions se le escapó. Jugó para el Arsenal, Inter, Juve y el Manchester City sin lograrlo. En la delantera destacan nuestros titulares Zlatan, Ronaldo y Eric Cantona. Aunque Ibra está en activo, el actual Milan parece estar lejos de levantar la Champions. Antes, Zlatan lo intentó en la Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain y Manchester United. Y a lo más lejos que llegó fue a una semifinal con el Barcelona. O Fenómeno, con dos balones de oro y dos mundiales, fue parte del Real Madrid de los Galácticos, el Barcelona y el Inter. Pero lo más lejos que llegó en Copa de Europa fue a una semifinal. Eric Cantona llegó a dos semifinales con dos equipos distintos, el Marsella y el United. Los Diablos ganarían la orejona unos años después, pero Cantona ya estaba en el retiro. Y como revulsivos cracks en el banquillo de este equipo tendríamos a Mijael Balak, Francesco Totti, Cesc Fábregas, George Weah, Ruth Van Nistelrooy, Batistuta, Michael Owen, Hernán Crespo y Dennis Bergkamp, que increíblemente nunca ganaron la Champions. Si este equipo hubiera existido, algo hubieran ganado, seguro. ¿La Champions? No lo sabemos. ¿Quién crees que se lo merecía más? Platícanos en los comentarios, déjanos tu like y muy importante, si te gustó el video, compártelo en tus redes. Yo soy Iraíz y nosotros nos vemos en el próximo video.